No bajen la guardia, compañeros. Destruyeron los últimos cargamentos. ¡La destilería podría ser lo próximo! Esto va a complicar las cosas. ¡Estrípenlo! ¡Estrípenlo! ¡Es mi oportunidad de disfrutar! ¡Vamos, montón de cobardes! ¡Ataquen! ¡No huirá de una niña! No debería andar aterrorizando a los caballeros respetables, jovencito No sabía que andar husmeando era considerado propio de un caballero ¿Husmeando? Señor, yo le aseguro... ¡Estén atentos! ¡Entre, deprisa! ¡Eso estuvo demasiado cerca! Me dio un buen susto, jovencito Pensé que era uno de ellos Pero ahora entiendo por qué está aquí Por la misma razón que yo, me imagino Sí, supongo Acérquese a ver esto Un artilugio muy impresionante, ¿no le parece? He visto más grandes Datura estramonio Más conocido como la trampa del diablo ¿Eso lleva el jarabe? Nada más y nada menos que... Obvio Asqueroso Simplemente repugnante Una forma favorable de proceder, ¿no le parece? ¡Vaya! ¡Deben salir de aquí! ¡Rápido! ¿Qué hay de las otras maletas? ¿Usted qué cree? ¡Que alguien se ocupe de él! ¡Rápido, des mata menos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cúbrese todos! ¡Atengan a vincular! ¡ commitilatición! ¡%aigran mince! ¡Atengan a las armas en unas nubes! ¡Suscríbete! ¡Estoyces por verlo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Veremos? ¿Lo ven? ¡Sálvese quien pueda! ¡Ese humo! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Bien hecho! Soy Charles Darwin. Es todo un placer conocerlo. Jacob Frye. Y el placer es mío. Mientras usted sembraba el caos, encontré esto. Aquí se indica que una muestra de cada lote ha sido enviada a Lambeth, el manicomio. ¿Tendrán horario de visitas? No tenga tanta prisa, señor Frye. Hay muchos trabajadores en Lambeth. Será mejor que no llame demasiado la atención. ¿Y dónde está la diversión en eso? No todos los problemas se resuelven haciendo volar cosas por los aires. A veces la discreción también es necesaria. ¡Se hace tarde! Reúnase conmigo en el manicomio para continuar con la investigación. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.